MIS Uruguay es una marca registrada que cuenta con más de 30 años de trayectoria. La registró mi padre, que era el director nacional de MIS Uruguay. Luego de que él falleció, heredé la marca y a partir de allí empezamos una trayectoria. Una de las cosas que yo había visto acompañando a mi padre durante su trabajo, en algunos eventos y certames nacionales que se ven en el interior, el potencial que hay en todo el país y un enfoque que cambiamos fue empezar a salir y hacer eventos en el interior del país y tener representantes de cada departamento en las finales nacionales de MIS Uruguay. Otra de las cosas que también formé fue la Escuela de Modelos MIS Uruguay. Realizamos cursos desde Artigas, Paysandú, Durazno, Colonia. La idea es recorrer y abarcar todos los departamentos posibles brindándoles la oportunidad que da MIS Uruguay que a partir de lo que es la organización tiene profesionales capacitados en cada una de las áreas. O sea, MIS Uruguay la gente lo asocia con lo que es el evento, con lo que es el desfile, el certamen mismo. Pero MIS Uruguay atrás tiene un montón de profesionales que trabajan y que son los que logran que el evento salga perfecto como está. Desde maquilladores, peruqueros, fotógrafos, directores de casting, la directora artística que es la encargada de toda la puesta en escena, es todo el equipo y tratamos de llevar todo el equipo a cada uno de estos departamentos y con la Escuela de Modelos brindarle la posibilidad a las chicas que quieran iniciar en lo que es moda, modelaje, publicidad, que lo tengan al alcance de su mano y aquí en su ciudad. MIS Uruguay va a abrir en Canelones, si Dios quiere, en junio. Van a tener siete módulos, se va a extender hasta diciembre. Dictaremos clase un domingo al mes, con una duración de ocho horas. Y bueno, y está pensado para chicas y chicas mayores de 12 años, ese es el único requisito. Y bueno, más o menos hasta los 25, 26, eso puede variar. Las chicas van a tener clases de pasarela, fotografía, publicidad, para comerciales de TV, protocolo, autovaloración, autoestima, asesoramiento de imagen, maquillaje. Es un curso realmente súper amplio. Al finalizar, además, hacemos un desfile de cierre. Se realiza Montevideo con todas las egresadas de este año en todos los departamentos, por lo cual es un show muy grande. Y bueno, allí mismo se les hace entrega a los diplomas. Generalmente se sorprenden las alumnas y alumnos cuando hacen el curso, porque uno cuando ve el curso de modelaje, se imagina que lo van a ir a hacer caminar de un lado para el otro durante ocho horas. Y no, realmente el curso tiene una programación, tiene contenidos teóricos, tiene contenidos prácticos. Se trata de buscar que la experiencia sea lo más real posible en cada una de las materias. El día que tengan fotografía, va a venir el fotógrafo con su equipo, le va a explicar todo lo que es una producción de fotos, qué es lo que busca el fotógrafo de la modelo. Y luego van a hacer la producción de fotos. O sea, cada una de esas alumnas va a simular la producción como si fuera para una marca real. Y así va a tener un resultado final, que ese resultado final lo va a tener y se le va a entregar impreso como constancia de que lo hizo. En la parte de publicidad, nosotros la llamamos casting publicitario, que en sí el casting publicitario es lo que a vos te da la entrada a la publicidad. Así van a ser, bueno, actitud ante cámaras, van a vencer la timidez, van a saber lo que es trabajar y poder desarrollarse frente a una cámara. Y también van a estar viendo lo que es trabajar. Viene el director de cámara con su cámara, con su pantalla para mostrarle lo que están haciendo. Le muestra material de comerciales que él ya ha hecho, ha hecho cientos de comerciales nacionales e internacionales. Luego tienen lo que es protocolo, automaquillaje, la del trabajo en corrección de posturas, obviamente pasarela es una de las materias que más trabajan. Lo que digo siempre y que me gusta que quede marcado es que el curso va más allá de formar un modelo. O sea, seguimos la línea del modelaje, todos los contenidos están basados en el modelaje, pero lo que realmente buscamos es que el alumno y la alumna tengan un cambio positivo en su imagen y en su actitud. Puedes verlos cuando entran el primer día y el último día ves que es un cambio total y es un cambio que también le genera confianza, le genera mucho mayor autoestima. Es lo que buscamos y que ves que después les sirve para cualquier área en la que se quieran desarrollar. Desde trabajo, cualquier actividad pública, les va a abrir la cabeza en lo que es un montón de áreas que no las conocen o ni se imaginan lo que hay atrás. Creemos que ese combo, respaldado por lo que es la marca Miss Uruguay, por la capacidad de sus profesionales, es una oportunidad única para las chicas que les va a abrir este nuevo mundo de posibilidades, además de, si quieren desarrollarse en el modelaje, es el lugar que les va a empezar por los contactos que les brinda, por la exposición, por la experiencia, es el lugar para empezar. Bueno, desde ya están todos invitados a sumarse a la nueva generación de modelos Miss Uruguay. Y, bueno, las inscripciones van a estar abiertas hasta el 15 de junio, ¿sí? Por más información o si ya desean inscribirse, pueden comunicarse al 099-936-818. Allí los voy a estar atendiendo yo misma. Y, bueno, ese será el inicio de este curso. Bueno, Juanjo, capaz que como representante local, también la posibilidad de brindar algún asesoramiento en caso de que lo deseen. Por supuesto. Bueno, Clínica No Estrés, más allá de abarcar el área estética y lo que es salud, ni que hablar que como sponsor es un orgullo total estar acompañado de ellos, brindarle a la ciudad una nueva oportunidad, algo que, bueno, como persona y como empresa de acá, veo que hay gran demanda, ¿sí? De que las chicas tienen que hacer un esfuerzo, chicas y chicos, de un esfuerzo muy grande para poder viajar a Montevideo, a casting, o hacer un curso o lo que sea. Hoy en día que lo puedan tener en la ciudad, bueno, lo veo que es muy importante. Así que también cualquier asesoramiento que quieran tener, algún afichecito que también vamos a tener en la clínica, se pueden comunicar también en la clínica, que es 4332-6033 o 098-78178. O mismo en la fanpage que tenemos, vamos a estar publicando cómo va el avance de este nuevo emprendimiento para la ciudad, que sin duda va a ser un éxito. Gracias. Gracias. Gracias.